Pues bueno, son las 2.22 de la mañana y la página de Best Buy ya está funcionando de nuevo. Aquí está la prueba fielmente. Y ahora al momento de buscar las ofertas, por ejemplo en videojuegos, se puede ver que todavía no están o que ya se acabaron. Aquí es la página principal, en tablets y celulares. Aparecen algunos descuentos. Pero como pueden ver, la mercancía se está acabando rápido. En cuanto a consolas Nintendo Switch, vamos a ver. Como pueden ver, los juegos ya están a precio normal cuando hoy en la mañana. Bueno, ayer en la mañana estaban a 500 y cacho, menos de 600 pesos. Y al parecer hay ofertas, pero en otros departamentos que no son los más buscados. Vamos a checar en Apple. Veamos iPhone. Como pueden ver, está en precio normal los iPhones. Sin embargo, pasa algo muy curioso en los celulares. Veamos de nuevo. Y esto lo deben de tomar en cuenta. Es de nuevo en la página principal. Es aquí, en tablets y celulares. Como pueden ver, aparece el precio de descuento. También en las tablets. Perdón, en las televisiones. Extraño, ahorita sí cargaba. Como pueden ver, ya las personas están empezando a dar cuenta que hay descuentos otra vez. Chequemos los laptops. Como pueden ver, ya está todo volviendo a estar caro. El precio normal. Chequemos esta pantalla. Tiene, dice que, dice precio vigente hasta el 4 de diciembre. Es decir, hasta hoy mismo. Puede que mañana 5 de diciembre estén actualizados los precios. O lo que puede suceder es lo siguiente. No sé si recuerden el julio regalado. Que duró junio, julio y agosto. Y este. Y no sé si recuerden que habían ofertas con cierta vigencia. Por ejemplo, 3x2 en vinos y licores. Pero nada más del 15 de julio al 19 de julio. O hasta agotar existencias. Y como podemos ver aquí, puede que esté sucediendo lo mismo. Hasta agotar existencias. Aquí está sucediendo en tablets. Vamos a buscar los iPads. Chequemos precio del más alto al más bajo. Como pueden ver, es una buena oferta, entre comillas. Las que están aquí. 16,500 pesos por el modelo más reciente. Veamos cuánto está. De cuántas pulgadas es. No menciona. 10,500 pesos por el modelo más reciente. 10,500 pesos por el modelo más reciente. Vamos a buscarlo por otros lados. Y como pueden ver, está al mismo precio. 16,499 pesos. Sin embargo, lo que yo estoy suponiendo ahorita y por mi experiencia en ofertas. Es que las van a lanzar por partes. Es decir, no van a lanzar todo de golpe. Porque tienen que escoger las ofertas manualmente. Para saber las ganancias de la empresa y todo eso. Y lo que están haciendo ahorita es sacarla por partes. Y ya en el transcurso del 3 de diciembre al 9 de diciembre. Pues ya se estaría checando. Ya estarían reflejados todos los descuentos. Y lo que no se venda. Pues ya se estaría vendiendo nada más en línea. Así que es muy probablemente, como pueden observar, todo está casi a precio normal. Veamos los audífonos más caros. Pueden ver que no hay descuentos. Sin embargo, vamos a checar. Sin embargo, como pueden observar en el video que yo acabo de subir hace un par de horas. Pueden checar lo siguiente. Y esto sí se los voy a dejar como dato adicional. Como pueden ver en el video. Aquí aparecen Nintendo Switch los juegos. Están en 561 pesos. Y los buscamos otra vez en la página de Best Buy. Que ya carga. Aquí le ponemos México. Pueden ver que están al precio normal. Que no están rebajados de precio. Igual bajamos el costo. Y pueden ver que hay algunos. Pero no están todos 699. Están a precio normales. Así que mi recomendación es que busquen. Tárdense las horas que se tengan que tardar de aquí hasta las 8 de la mañana. Para que se vayan a las tiendas físicas de Best Buy. Con la sana distancia, obviamente. Y vayan a la tienda física. Que es muy probable que haya descuentos. Como pueden ver, estoy en Outlet de tecnología. Y aquí aparecen algunos descuentos. Vamos a ver. 9,000 pesos. Pero como pueden ver, no aparece como hace rato. A ver, vamos a ver. Por aquí está. Dejé la información para que la chequen. Como pueden ver aquí, aparecía ahorra tanto. Antes, mil y tantos pesos. 1,559. Y lo checamos. Y lo checamos ahorita. En Best Buy. Y como pueden observar. Como pueden observar, ya los precios están normales. De nueva cuenta. Por ejemplo, también en el video que acabo de subir. Como les comento que los controles de Xbox Series S. O Series S, como lo quieran decir. Están. Ahora vamos a buscar otra vez. Juego Nintendo Switch. Pokémon. Como pueden ver, está otra vez a precio normal. Así que es muy probable que ahorita, neta, desvélense. Y chequen las ofertas. Actualizan cada 5 segundos. Y les puedo asegurar que en el transcurso de la mañana. A más tardar. A más tardar mañana. Mañana sábado. Porque estamos en la madrugada del viernes. Van a ver los descuentos reflejados. O de igual manera, chequen en tienda. Vayan a tienda física. Pero vayan temprano. Y usen las medidas de sana distancia. Igual cualquier duda, se las dejo. Déjenmela saber. Y yo les respondo. Hasta la próxima. Gracias.